Empezamos primero En frente, en el patio A ver Tras En frente En frente En frente En el pie Pienes de chito En el brazo Toma aquí pie, en frente En el brazo Vamos para dentro, aquí En el brazo En frente En frente Más corto los pasos Ahí En frente Uno, dos, dos En frente En frente En frente En el brazo 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 Bien